hola muy buenas cómo estás nuevamente tu servidor carlos morelos y hoy voy a tocar un tema bastante interesante y es cómo graduar la altura de la apertura de la puerta trasera o del portón trasero de tu forex explorer o escape en este momento estoy abriendo la puerta de la forex y voy a graduar altura voy a descenderlo un poco y voy a presionar este botón que vamos a encontrar en el borde de las tres camionetas lo dejo presionado durante 35 segundos voy a escuchar un leve silbido o un leve y pico que me va a indicar que ya quedó graduado y en este momento que ya quedado bueno voy a cerrarla y voy a abrirla para que ustedes vean que realmente sí quedó grabado les recuerdo que estas camionetas usted la puede abrir y cerrar con sensor con el pie abrir y cerrar con la llave y abrir y cerrar directamente desde este botón por ejemplo aquí vamos a ver que ya quedó grabado si se dan cuenta ya no subió como subió la primera vez aquí voy a retornar a como estaba anteriormente la altura total esto es útil porque porque muchas veces hay parqueaderos en donde son bajitos donde no tienen mucha altura y a veces la puerta puede chocar la puerta trasera puede chocar con con el techo y hay gente que me ha preguntado hombre que hago carlos para que no pase es bueno esta es la forma más sencilla aquí te estoy demostrando que ya recuperaste la altura inicial puede graduarla esa es tu decisión cuánto quieres que abra la puerta trasera de tu forex de tu explorer y de tu escape y bueno igualmente lo puedes hacer en tu forex flores de la misma forma y recuerda que hay tres formas de apertura con el pie con sensor con el pie con la llave y también manualmente del borde de la puerta y 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 también lo vamos a poder hacer con la Ford Escape 4x4 SE y 4x4 Titanium, de la misma forma de estar de acuerdo a la otra forma de abrir y cerrar, más que por dentro también tú puedes abrir y cerrar, pero para este ejercicio, para demostrarte la apertura de la puerta, la construcción de la apertura de la puerta, solo vamos a usar 3 formas de abrir y cerrar la puerta. Y bueno, eso era todo, espero que te haya gustado este video, para mí es un gran placer poder servirte, recuerda que si quieres alguna de estas 3 sensacionales camionetas, de estas 4 más bien, puedes comunicarte con nosotros, están abajo los comentarios y los datos para conseguirla, nos vemos en otra oportunidad, muchas felicidades.